bienvenidos a fotograma 24 el día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de youtube si tú quieres hacer una pregunta en un próximo vídeo recuerda que me puedes escribir en instagram o twitter como david arseguión bajo 2 en la página de facebook de fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios y bueno en esta ocasión mario nycteris nos pregunta a partir de cuántas pulgadas se necesita en una pantalla para que se pueda apreciar bien un blu-ray 4k y bueno esta es una pregunta que puede ser un poquito difícil de responder porque hay varios factores que se involucran por ejemplo ustedes saben que yo aquí tengo un proyector 4k y mi pantalla es de 100 pulgadas sin estos lentes yo veo el 1080p y el 4k exactamente igual no veo ninguna diferencia pero en cuanto me pongo los lentes puedo apreciar claramente la diferencia entre 1080p y 4k y esto lo estamos hablando en una pantalla de 100 pulgadas entonces lo primero que te va a afectar para ver una imagen correctamente en 4k es tu capacidad de visión y ojo no es como que yo sea un murciélago al contrario tengo como punto 5 en cada ojo entonces realmente no tengo una gran graduación en estos lentes pero aún así para yo poder ver la diferencia entre 1080p y 4k en mi pantalla de 100 pulgadas pues si necesito unos lentes entonces pues hay varias cosas que tienes que tomar en cuenta como por ejemplo tu nivel de vista la distancia a la que te vas a sentar y obviamente el tamaño de la pantalla yo por ejemplo en este caso me siento a 2.7 2.8 metros de la pantalla de proyección y eso es lo que yo obtengo con los lentes si logro apreciar la diferencia pero por ejemplo si yo me paro en entrada de la sala de proyección que está más o menos a 4 metros y medio pues a pesar de que es una pantalla de 100 pulgadas yo ya no alcanzo a ver la diferencia entre 1080p y 4k a pesar de que use lentes entonces pues si son varios factores que tienes que tomar en cuenta para tomar tu decisión yo diría que si por ejemplo te sientas a 2 metros 10 2 metros 20 de una pantalla pues la pantalla debería de ser de 70 a 80 pulgadas para comenzar a apreciar la diferencia entre 1080p y 4k algo que si vas a lograr apreciar entre las dos pantallas es lo que se le llama el screen door effect que son los cuadritos que son los píxeles en una pantalla 1080p vas a notar que si se ven los cuadritos en la pantalla 4k va a ser bastante difícil de verlos pero a lo que yo me refiero es lograr apreciar el detalle que te aporta una pantalla 4k una pantalla 4k te aporta tanto detalle que tiene un rango bastante amplio a partir de cuando empiezas a ver apenas una mejora en comparación a 1080p y cuando obtienes el beneficio absoluto yo por ejemplo donde me siento si necesitaría una pantalla un poquito más grande para apreciar completamente el 4k pero pues aún así yo me apego a los estándares de por ejemplo THX o el SMPTE que nos indican que por ejemplo el SMPTE nos indica que tenemos que tener un ángulo de 30 grados de visión hacia la pantalla pero por ejemplo THX te dice creo que 45 entonces es un poco más amplio no me acuerdo si 45 o 40 pero pues yo me baso en esos dos estándares para decidir la distancia entre el lugar donde me siento y el tamaño de pantalla entonces yo les voy a dejar un cuadrito en este momento en pantalla donde tenemos la relación de más o menos cuál es la distancia a la que se deben de sentar de su pantalla para lograr apreciar los detalles de una imagen 4k de una imagen 1080p de una imagen 720p y creo que también viene para 8k pero no estoy seguro pero les voy a dejar esa imagen para que más o menos se den una idea de cuáles son los estándares en cuanto a resolución como les dije hay otros estándares que tienen que ver con el ángulo de visión el SMPTE dice 30 grados THX creo que 40 o 45 entonces con 45 grados es una inmersión bastante alta la que puedes obtener con una pantalla de proyección pero pues si no te sientas lo suficientemente cerca de una pantalla de 70 u 80 pulgadas pues no puedes obtener esos 40 grados de ángulo de visión entonces son unas cosas por otras pero ojo esto también es importante en cuanto tú empiezas a aumentar el tamaño de tu televisión la percepción del brillo es mucho más alta entonces yo por ejemplo un proyector tradicional ni siquiera logra llegar a 100 nits de brillo pero la pantalla es tan grande que no se siente que es una imagen oscura se siente bastante estándar pero por ejemplo si tú tienes una pantalla de 50 pulgadas con hdr y en algunos momentos llega a 1000 nits pues vas a sentir que es muy brillosa pero por ejemplo si te compras una pantalla de 70 u 80 pulgadas y te sientas a metro y medio y además vuelves a ver esa imagen de 1000 nits vas a sentir que es mucho más brillosa que esos mismos 1000 nits en la pantalla de 50 pulgadas y eso es por la percepción pero cuando tú ves una película por demasiado tiempo pues una imagen que sea demasiado brillosa por mucho tiempo pues si te termina afectando la vista entonces tienes que encontrar un equilibrio en ese aspecto como recomendación ya les dije 30 grados es como el estándar de la industria thx utiliza un rango un poquito más amplio pero 30 grados yo diría que es el mínimo que deberías de usar si a ti te gusta por ejemplo ir al cine y sentarte en los asientos donde cubre la pantalla totalmente tu visión yo diría que te fueras por el estándar de thx el cual es mi caso yo en imax por ejemplo me siento de la fila g a la fila y en esas tres filas son en las que normalmente me siento satisfecho al ver una película entonces para mí la amplitud de imagen si debe de estar por ahí de los 40 a 45 grados pero por otro lado hay gente a la que le gusta ir al cine y dice siempre ay no vamos a sentarnos hasta atrás las personas que se sientan hasta atrás pues simplemente tienen que elegir una pantalla que sea un poquito más pequeña tal vez 30 grados en su ángulo de visión pero bueno el caso es que en mi caso a mí sí me gustaría por ejemplo tener una pantalla un poquito más grande tal vez 10 o 15 pulgadas más grande para que cubriera todavía más mi ángulo de visión el problema es que en esta sala de proyección pues no tengo bocinas empotradas en la pared las tengo físicamente en la habitación y pues si yo pongo una pantalla mucho más grande pues las bocinas ya me estarían tapando parte de la imagen de la pantalla y pues no es ideal y seguramente ahorita que estás viendo las fotos me vas a decir oye pero por qué no le elevas un poquito más hacia el techo y así ya puedes tener una pantalla mucho más grande y es por varias razones primero el estándar dice que una pantalla de televisión o de proyección tu vista tiene que estar a un tercio de abajo hacia arriba de la pantalla del tamaño total de la pantalla entonces dividen su pantalla en tercios y tú te tienes que sentar tus ojos tienen que estar justamente en la línea del primer tercio esa es una buena práctica entonces para que lo sepan de otra manera tu cuello empieza a sufrir algunos problemas de cansancio al ver hacia arriba el segundo aspecto tiene que ver con que una pantalla de proyección no la debes de poner muy cerca del techo al menos que el techo esté pintado completamente de negro porque porque cuando tú proyectas a una pantalla que está muy cerca del techo la luz que refleja la pantalla se refleja en el techo y se refleja de regreso hacia la pantalla y disminuye el contraste entonces no es buena idea tener una pantalla de proyección muy cerca del techo sobre todo si tu techo no es negro incluso yo me atrevería a decir que a pesar de que tengas el techo negro una buena práctica es no ponerla tan cerca del techo entonces bueno hay ciertas razones por las que uno hace ciertas cosas siguiendo los estándares y también pensando en la mejor experiencia al ver una película y bueno pues espero con esto haber resuelto tu duda recuerda 75 bueno 70 a 80 pulgadas a una distancia de más o menos 2 metros a 2 metros 30 sería lo ideal para ver una pantalla de ese tamaño y apreciar el detalle recuerden que me pueden escribir en instagram y twitter como davidarse guión bajo 2 aquí mismo en la caja de comentarios o en la página de facebook de fotograma 24 soy davidarse y nos vemos la próxima y